Cuando cae la noche en Tokio, las calles de un barrio noctámbulo se llenan de gente, pese al aumento del número de contagios y al estado de emergencia. No voy a lugares donde se concentra mucha gente, pero nunca he dejado de encontrarme con amigos al aire libre. Me gustaría poder salir nuevamente de copas. Ahora siempre nos limitamos a pequeños grupos de dos o cuatro personas. Sobre todo los jóvenes están hartos de la pandemia. Aunque el gobierno sigue apelando a sus ciudadanos, no todos están dispuestos a atender. Insto a la población japonesa que, de ser posible, se quede en casa y vea los Juegos Olímpicos y Paralímpicos por televisión. Los organizadores niegan cualquier relación entre los Juegos Olímpicos y el aumento de las infecciones y recuerdan sus estrictas medidas de seguridad. Pero la campaña de vacunación en Japón avanza con lentitud. Solo el 27% de la población tiene la pauta completa. Algunos centros de vacunación han tenido que cerrar debido a la disminución de los suministros de vacunas. El sistema sanitario japonés es meticuloso con todas las enfermedades, pero cuando se trata de atender varias cosas a la vez no es eficiente. Ante la pandemia tenemos que repensar este sistema. Los expertos refuerzan sus advertencias. Temen que la tasa de infección pueda seguir aumentando.